¡Rico! Lloro por quererte, por amarte, por desearte Lloro por quererte, por amarte, por desearte ¡Ay, cariño! ¡Ay, mi vida! Nunca, pero nunca me abandones, cariño Nunca, pero nunca me abandones, cariño Lloro por quererte, por amarte, cariño Lloro por quererte, por amarte, por desearte Lloro por quererte, por amarte, por desearte Lloro por quererte, por amarte, por amarte, por amarte, cariño Nunca, pero nunca me abandones, cariño Lloro por quererte, por amarte, cariño Lloro por quererte, por amarte, cariño